¡Luna! 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 El nuevo ritmo te traje, sí, sí, pa' que tú lo bailes, mi nueva soca ya, sí, sí, con los rolas de aquí. El nuevo ritmo te traje, sí, sí, pa' que tú lo bailes, mi nueva soca ya, sí, sí, con los rolas de aquí. Pisa colar, pisa corriendo, pisa moguita, pisa muy poco, pisa la pan, pisa la pan, pisa la pan, pisa pan. ¡Siep! Carina, gol. Honduras, no. ¡Siep! Se vuelve Se vuelve Se vuelve Gris, gris, gris Gris más regresa Gris más, gris más Gris más regresa Gris más, gris más Gris más regresa Gris más, gris más Gris más Gris más, gris más Gris más, gris más regresa Gris más, gris más regresa Gris más, gris más regresa Gris más, gris más Gris más, gris más regresa Gris más, gris más regresa Gris más regresa Silén Crisma, crimas, crimas regresan Crisma, crimas, crimas regresan Rulé No blandízate Con caché, con caché, con caché ¡Arriba! El paso favorito del comandante Guarava Gonzalo ¡Supor! ¡Supor! ¡Supor!